Bueno, buenas tardes a todos. Señor Intendente, primero, cuando lo hablamos con el director del Instituto de Formación de Gendarmes, cuando uno arma un discurso para un acto público, se fija en las formas, busca palabras bonitas que rimen, y sale lindo, pero cuando se habla de Malvinas, se habla del corazón. Y por eso surgen estas emociones, porque Malvinas significa mucho. Por eso le entiendo la emoción, le agradezco las palabras, y sobre todo que haya seguido su corazón, porque esto es haber seguido el corazón. Recordar, sí, a nuestros héroes, y la memoria de los muertos vive en el recuerdo de los vivos. La memoria de los muertos vive en el recuerdo de los vivos. Y por eso recordar estos héroes, algunos caídos que con su sangre siguen regando esa semilla de patria grande que se sigue gestando. Reclamamos, no la soberanía de las islas, porque como me decía el intendente, son nuestras, son argentinas, pero sí reclamamos el ejercicio de esta legítima soberanía que tenemos. Y por eso esa sangre derramada allá no queda en vano, no fue derramada en vano. Los que volvieron nos enseñan también que hay cosas, hay hechos históricos que trascienden el tiempo y el espacio. Hay hechos históricos que trascienden el tiempo y el espacio. Hay hechos históricos en nuestra vida. Si quieren y si me permiten me remito a uno, quizás el más importante que lo vamos a vivir dentro de poquito, la Pascua. Que Jesús haya dado su vida cambia la historia. Y hay otros hechos en nuestra patria. San Martín, Belgrano, el general Martín Miguel de Güemes, también cambiaron la historia de dejar una patria esclavizada a una patria libre, a nuestra soberanía. Trascienden y siguen y nosotros recibimos ese legado que muchas veces es ofrecido por la vida. pero qué lindo que estén tantos niños y jóvenes aquí para que desde chiquitos vayan entendiendo que nunca hay que dudar en dar la vida por Dios, por la patria y por la familia. ese es el trípode en donde se basa la verdadera, el verdadero sentido de la vida cuando estamos dispuestos pero sin dudar a dar la vida por Dios, por la patria y por la familia, por el hogar. Por eso hoy queremos recordar entonces con esta gratitud en esta plaza, este homenaje a los héroes de Marinas. Vamos a rezar un responso por los más de 640 caídos en Marinas. Vamos a orar por los que volvieron, quizás jóvenes en esa época como decía el señor intendente y que hoy guardan en su corazón esa vivencia para que los chicos vayan entendiendo lo que significa Malvinas, que también les emocione, que no es algo que pasó porque 40 años en la historia es un poquito, hace poquito, pero no hay que olvidarlo y también a recordar estos 40 años y en esto vamos a elevar también nuestra oración hoy todos reunidos porque a 40 años de la guerra de Malvinas también hoy nos vemos enfrentados en el mundo con nuevas guerras, nuevos enfrentamientos bélicos que enlutan al mundo que ya parecía superado todo esto pero que vamos a pedirle a Dios que nos haga entender que siempre la guerra es un terrible mal donde todos pierden por ahí entre comillas los ganadores nadie gana en la guerra todos salimos perdiendo y hoy estamos frente a a ese a esa amenaza de una guerra mucho más grande y le pedimos a Dios que podamos estar en un mundo donde habite y reine la paz la justicia la concordia el diálogo la fraternidad por eso les invito ahora que nos pongamos en oración para orar por nuestros la memoria de nuestros seres queridos difuntos los héroes de Malvinas quizás desconocidos en nombres pero cercanos hermanos de sangre y después hablar por la paz con la oración universal que Jesús nos enseñó la que nos nos hermana a todos por tener un mismo padre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén concédeles señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz que no tiene fin que las almas de nuestros héroes de Malvinas por la infinita misericordia de Dios descansen en paz amén y rezamos por la paz del mundo y la fraternidad padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén y pedimos la bendición para todos para todos los que estamos hoy aquí presentes para que Dios cuide y bendiga de cada familia que puestos bajo el amparo de nuestra madre la virgen de Luján patrona de nuestra patria bajo su poderosa intercesión que les bendiga les proteja y les guarde el buen Dios todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Ave María Purísima sin pecado concebida Nuestra Señora de Luján ruega por nosotros Glorioso San Juan Bautista ruega por nosotros